Vamos a preparar un antojo de embarazada a medianoche, chis fuegos, le vamos a echar poquitos, le vamos a poner de estos taques, nuevos taques, dragón sweet chili, vamos a poner unos cuantitos, y otras abritas de las nuevas son los Runners, porque nos dio antojo de embarazada, pero lo curioso es que no estoy embarazada, solamente es un antojo. Este está delicioso, este clamato, dice, jugo de tomate con sabor a almeja, está bien bueno, hasta se me hizo agua a la boca, y le vamos a poner un poquito clamatito, un poquito, un poquito, no le vamos a agregar ningún tipo de salsa, porque ya con las abritas sobre y basta, aquí está nuestro, nuestro antojo de embarazada de medianoche, y que chille, aunque no estamos embarazados, bye.